Vamos a calcular la derivada de la siguiente función. Veamos que tenemos aquí una suma de dos términos, donde el término de la izquierda es un número que está multiplicando al coseno de x, y podríamos decir que es un número que multiplica a una función. Mientras que el término de la derecha tiene un término, uno de los factores es x a la 5, y eso sería una función, multiplicando al seno de x, que también es otra función. Para poder tener la derivada de esta función, primero debemos tener presente las propiedades de las derivadas. Es sencillo, primero veamos la derivada de la suma de las dos funciones. En principio, si tenemos la derivada de la suma de dos funciones, lo que debes hacer es obtener la derivada de la primera función, y le sumas la derivada de la segunda función, y listo. Esto harías en caso de tener una suma de dos funciones. Ahora, para el caso de la resta de dos funciones, veamos qué vamos a hacer cuando tengamos la derivada de la resta o diferencia de dos funciones. Es similar a la de la suma, calculas la derivada de la primera función, y le restas la derivada de la segunda función. De esa manera, vas a derivar si tienes una resta. Ahora, ¿qué pasa si tienes el producto o multiplicación de dos funciones? Suponte que allí tienes la multiplicación de dos funciones, y aquí es donde cambia un poco. Tendrías que tomar la derivada de la primera función, y la vas a multiplicar por la segunda función, que en este caso es g de x, sin derivar. Y a esto le vas a sumar la primera función, que es f de x, intacta, es decir, como la tienes aquí al principio, y la multiplicas por la derivada de la segunda función, que en este caso la escribimos en mayúscula, que sería g de x. Entonces, cuando tienes el producto de dos funciones, y quieres la derivada, vas a tener la suma, donde el primer término sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, y luego la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y de esa forma tienes la derivada del producto. Ahora, ¿qué pasa en vez de ser el producto de una función por otra? El producto de un número por una función, suponiendo que k es un número. Allí es sencillo, al final vas a tomar el valor de k, que sería la constante, y la vas a multiplicar por la derivada de la función. De esa forma ya tendrías la derivada al final, y ya veremos cómo vamos a usar esta más adelante. Ahora, si tienes la división o el cociente de dos funciones, cambia un poco. El resultado también va a ser un cociente. En el denominador vas a tener esa función elevada al cuadrado. Es lo único que cambia. Arriba en el numerador vas a tener prácticamente lo mismo, al caso del producto, solo que se van a restar. Sería la derivada de la primera función por la función de abajo intacta, sin derivar, menos la primera función intacta por la derivada de la función de abajo. De esa forma vas a obtener la derivada del cociente o división de dos funciones. Ahora volvamos un momento al ejercicio para que veamos cómo aplicaremos esas propiedades. Observa entonces que podríamos decir que aquí tenemos una función y aquí está otra. Si queremos la derivada de esta, que es la suma de esas dos, podríamos reescribirlo de esta manera. La derivada de la derivada de la función f de x va a ser 4 coseno de x, que es la primera expresión y necesitamos derivar eso, más la derivada de la siguiente expresión que es x a la 5 por el seno de x. Y x es el argumento del seno. Si nos enfocamos acá en esta, que vamos a escribirla aquí un momento, que sería 4 coseno de x, y queremos derivar esa expresión, observa cómo el 4 al final es un número que está multiplicando una función basada en la propiedad que te acabo de decir, sería 4 por la derivada del coseno de x. Y la derivada del coseno es el menos seno de x. Sería entonces 4 que multiplica a menos seno de x, pero es más factible poner este menos aquí delante del 4, debido a que más por menos al final sería menos, y allí nos quedaría menos 4 seno de x. Este valor es el que vamos a sustituir aquí. Por último, vamos a calcular esta derivada. Observa que al final tienes allí x a la 5 que multiplica al seno de x. Y queremos calcular en ese caso la derivada de esa multiplicación de dos funciones. Observa que aquí podemos decir que esta es una función y esta es otra. Según la propiedad del producto sería calcular la derivada de la primera función por la otra función intacta sin derivar, y esto hay que sumarle la primera función intacta por la derivada de la segunda función que sería derivar el seno de x. Para obtener esta derivada que está aquí es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es agarrar el 5 que tienes allí arriba, bajarlo aquí multiplicando, y te quedaría en ese caso acá, y al 5 que tenías arriba le restas 1, y por lo tanto sería 5x a la 4. Esto es lo que vamos a sustituir aquí. Aquí, observa que aquí quedaría entonces para nosotros el 5x a la 4 debido a que es la derivada de x a la 5, y 5x a la 4 en ese caso va a multiplicar al seno de x. Ahora, aquí necesitamos obtener es la derivada del seno, y sabemos ya por lo que vimos hace unos instantes que la derivada del seno es el coseno de x. Por lo tanto, esto lo vamos a sustituir aquí, obteniendo en ese caso que x a la 5 se va a multiplicar por el coseno de x. Entonces aquí tendríamos x a la 5 por el coseno de x. De esa forma ya tenemos el resultado, todo esto sería el resultado de esta derivada, y ahora lo que hacemos es sustituir, teniendo de esa forma esta expresión que suma al valor anterior. Y de esa manera, solamente usando las propiedades de las derivadas, tenemos la derivada de esta función. ¡Gracias!